Cuando tienen una enfermedad, una medicina, o lo que sea, ¿por qué son tan huevones para tomarse medicina? No mames. No, 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 no. Le pregunté a Dochito hace rato que estaba platicando sobre eso aquí y le dije, pero yo tomo medicina y me dice, pues sí tengo tal medicina. Yo no sé, este, en la radio, güey, en la radio siempre a las locutoras las agarran con la voz de pendeja, ¿verdad? Así como que, a ver, pendeja Ida, ven para acá, vas a ser locutora de radio. Sí, güey. Sí, así como que agarran a la más brava y más pendeja. Yo conocí a una desde hace como 20 años. Todas tienen la misma pinche voz, como que las escogen, ¿no? Las escogen así en serie. A ver, tú, que la que tiene la voz de más pendeja, vente, porque vas a hablar en la radio, ¿verdad? Para ver que te vean, bueno, que no te vean, nomás que te oigan, ¿verdad? No te presten atención, güey, es lo que necesitas, güey. Me cae bien Don Cheto. Don Cheto habla como mis tíos de allá del rancho, pero la otra, ¡ay, cabrón! Sí, como que las escogen. Vamos a escoger a la que tenga la voz de Ida para ponerla en el radio.